Y es Min con Jesús, América Latina. Es muy valiosa la confianza, es muy importante, realmente es algo que podemos agradecer tan profundamente cada vez que la notamos, cada dos por tres en nuestra vida. Hay gente que confía en nosotros, personas en las que yo confío, qué sé yo, si uno va en un autobús en el que conduce, en el que maneja, decimos en Chile, y si uno va en auto en los que coordinan más o menos, esperemos que muy bien, los semáforos, por ejemplo. O en los que han elaborado unos alimentos, no sé, viene cerrado, no sé, un chocolate, lo que sea, y yo lo abro confiadamente y disfruto de ese chocolate o de lo que sea. Yo estoy confiando en que aquel conduce bien, maneja bien el bus, o en el otro en que va a coordinar los semáforos, o en el que ha elaborado ese chocolate, bueno, de que es un buen producto, de que no me va a hacer mal. Y eso permite que yo pueda usar el autobús, que yo pueda circular en auto por las calles, que yo pueda con mi chocolate. Qué buena que es la confianza, y bueno, y confianza es mucho más sólida, más potente. Qué importante la confianza, y qué maravilla la confianza cuando noto que, le podemos decir ahora, Señor, yo confío en Ti, y noto que esto es muy valioso, y cómo multiplica mi, no sé, mis oportunidades, mi capacidad de llegar muy lejos, de hacer cosas muy grandes. El confiar en Dios, el confiar en los demás, es algo muy valioso, es algo muy luminoso, es un tesoro, realmente. Tiene tanto que ver con la amistad, tiene tanto que ver con la libertad, el reconocer la libertad en los demás, el tratarlos con cariño, con respeto, con confianza en ellos, con confianza en ellos, en su libertad, en que la usarán bien. Y entre todos construiremos algo positivo, es algo muy valioso, la verdad, la confianza. Y sentir como el Señor confía en nosotros, y percibirlo, y decirle ahora al Señor, esto, Señor, yo confío en Ti. O, Señor, yo quisiera confiar más en Ti. Confiar, tener fe en Ti. O, Señor, gracias, puede ser otra forma de rezar ahora mismo. Señor, gracias por cuánto confías en mí. Y el otro día veía una grabación, un video de una tertulia, de un encuentro con San José María en España, en Brafa, en Barcelona. Y se levantaba uno y le preguntaba algo a San José María, otro y le preguntaba, y una señora, y iban saliendo un montón de cosas. Una tertulia muy animada, muy cálida, muy cariñosa. Y algo que se repitió dos, tres veces, al levantarse alguna madre de familia, algún padre de familia, de decirle, padre, yo tengo, qué sé yo, cinco hijos. Padre, le decía otro, yo tengo ocho hijos. Y algo que repetía San José María, un punto muy bonito, muy luminoso, un punto de vista muy verdadero, muy de fe. Oye, ocho veces ha confiado el Señor y grandemente en Ti, dale gracias. Es verdad, ver así como el Señor confía en mí, en cada uno de nosotros, en esto, en aquello. Bueno, hoy día en el Evangelio, lo relata San Marcos también, quizás más conocido también el relato que recogía San Mateo. Pero bueno, hoy día el de San Marcos, dice, ahí en Cesarea de Filipo, nos acordamos de esa cena, seguro, cuando Jesús le pregunta con confianza, en un ambiente de confianza, a sus apóstoles, le dice, preguntó el Señor a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que soy yo? Les pregunta con confianza, les da la confianza de responder lo que tengan en la cabeza, lo que hayan oído, lo que quieran decirle. Y ellos responden, con confianza, y agradeciendo la confianza que tiene el Señor de preguntarles, dice San Marcos, ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Muy bien, y uno ve ahí al Señor que escucha, los mira con cariño, ha entendido, y dice San Marcos, y él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Fíjate la confianza del Señor. Es muy bonito ver esta confianza de Jesús, es muy bonito, se habrán sentido contentos, en este momento y en otros tantos, los apóstoles, de ver cómo el Señor los trataba con amistad, cómo confiaba en ellos, cómo les respetaba, valoraba profundamente, alentaba su libertad, su vida, digamos, su modo de ser, su carácter, su opinión también. Y cuenta San Marcos, tomando la palabra Pedro, impetuoso, tranquilo, confiando, qué confianza que tenía Pedro en Jesús, por eso también, no sé, metió las patas y tantas veces, y la sacó, digamos, y aprendió, y corrigió, y dio tantas alegrías, y tantas veces se habrá reído también Jesús con las salidas de Pedro. Bueno, tomando la palabra Pedro, esto es un ambiente, una opinión, algo importante, serio, pero bueno, toma la palabra Pedro, impetuoso, fogoso, y le dice, tú eres el Mesías, o sea, la palabra hebrea, ¿verdad?, para decir el Cristo, que se podría decir en griego, en latín, en castellano, tú eres el Mesías. Y entonces, y ahí cuenta San Marcos, dice, Jesús les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. No de que Jesús les hubiera estado conversando con ellos, o preguntándoles una cosa u otra, confiando, no, 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 esto es que era el Mesías. Dijo, esto, y empezó a instruirlos, y les cuenta, y el Señor les abre el corazón, como a nosotros, con confianza. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado, y resucitar a los tres días. Es como el Señor les abre el corazón, como les cuenta un montón de cosas, con confianza, a nosotros también. Y dice San Marcos, se lo explicaba con toda claridad. La confianza de Jesús, la confianza de los apóstoles. ¿Y qué confianza tengo yo hablando con el Señor cuando el Señor me puede preguntar, me puede pedir cosas con confianza, con amistad verdadera? ¿Y qué confianza tengo yo para decirle al Señor ahora, por ejemplo, o en otros momentos, oye, Señor, necesito esto. O, Señor, no entiendo esto, ¿por qué esto? Un poco con enfado, digamos, con cariño, con confianza. Con confianza. Y de hecho cuenta San Marcos, entonces, ante esto que le estaba diciendo el Señor, le estaba confiando el Señor. Pedro también, con confianza, esto es una simbiosis, digamos, de confianza, de cariño. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No atinadamente, podemos decir nosotros después a la vista de cómo el Señor reacciona, pero en verdad con un cariño, con una rectitud de corazón, hasta donde alcanzaba Pedro, muy grande. Con mucha confianza también. Y Jesús, también con la misma confianza, porque confía en Pedro, porque confía en los demás, porque confía en nosotros, y porque espera de nosotros mucha confianza en Él, dice San Marcos. Pero Él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Y nosotros sabemos lo que le dice a Pedro, es duro. Es duro, no es, está lleno de cariño, está lleno de reconocimiento, pero al mismo tiempo, por la confianza que tiene el Señor, corrige. Porque espera mucho más de Pedro. Porque es muy importante que capte esto bien, Él y nosotros. Y le dice, según esta traducción que tengo aquí, dice, ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, no me estorbes. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Otra traducción es esto, que me escandalizas. Escándalo es probablemente esto, algo que hace tropezar. Quítate, quita esto. Esto que parece cariño, pero no es así el cariño, Pedro. Y le explica las cosas, ¿con qué confianza? Aprovechemos nosotros también ahora, este rato de oración, para darle gracias de nuevo al Jesús. Tanta confianza que tiene en nosotros el Señor. Para decirle, Señor, aquellas cosas que me has confiado, que me confías, ayúdame a responder a esta confianza tuya. Señor, ayúdame a captar tu confianza, también cuando me corriges. Señor, ayúdame a hablarte con confianza durante el día, a pedirte cosas, a exigirte cosas, por decirlo así. Por el cariño, por la confianza. Se lo pedimos a la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda, para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.